¿Lo hizo o no lo hizo? Joker es una película que desafía a su público a distinguir entre la fantasía y la realidad, algo que se complica aún más en la interacción final entre Arthur Fleck y su novia imaginaria, Sophie. Es una completa locura, porque es imposible saber con seguridad qué es lo que ocurrió, a menos que el director de la película te lo explique. Y bueno, aclaremos algo importante. Spoilers a continuación. El director de Joker, Todd Phillips, recientemente aclaró todo el asunto de si Arthur mató o no a Sophie en su último encuentro con ella. Pero antes de contarte lo que dijo el director, nos gustaría refrescarte la mente para que entres en contexto. En la película, el comediante frustrado Arthur se transforma lentamente en el malvado príncipe payaso del crimen, luego de una serie de humillaciones, rechazos y maltratos físicos. Al parecer, lo único que puede ayudarlo a aferrarse a la cordura es su floreciente relación con su amable y hermosa vecina Sophie, una de las pocas personas en su vida que parece aceptarlo como el hombre extremadamente extraño y problemático que es. La gota que colma el vaso para Arthur es cuando descubre una carta de su enferma e inestable madre Penny, la cual indica que él es el hijo no reconocido del multimillonario Thomas Wayne, quien en ese momento se había candidatado para la alcaldía de Ciudad Gótica. Luego de una violenta confrontación con Wayne, donde éste le dice a Arthur que su madre simplemente está delirando, Arthur visita a su madre en el hospital, la asfixia hasta la muerte, y finalmente huye. Su siguiente parada es el apartamento de Sophie, y cuando llega, se revela que la relación con Sophie sucedió solamente en la cabeza de Arthur todo el tiempo. Durante ese momento, Sophie apenas lo reconoce como su vecino, y le pide amablemente y con mucho miedo que se vaya. Arthur lo hace, pero teniendo en cuenta su estado de ánimo. Sus recientes crímenes de asesinato y el hecho de que Sophie no vuelve a ser vista en la película, los fans han especulado que a Arthur terminó matando a esta pobre chica. Anteriormente, el director de fotografía de Joker, Lawrence Shear, había puesto en duda si Arthur mató o no a Sophie, pero ahora, Phillips por fin ha confirmado lo que pasó. No sólo nos dio una respuesta definitiva, sino que también hay una escena eliminada que habría confirmado el destino de Sophie. La respuesta es, no, Arthur no mató a Sophie. ¿La simple razón? Incluso en su retorcida mente, matarla no habría tenido sentido. Shear insinuó esto cuando brindó sus comentarios a Slash Film a finales de octubre del 2019. El director de fotografía explicó, "'Algunas personas le han preguntado, ¿fue asesinada?' Phillips deja en claro que no la mató. Arthur sólo mata a gente que le ha hecho daño de alguna forma, y Sophie nunca lo hizo." Y Phillips amplió también esta declaración durante una conversación más reciente con IndieWire, diciendo, "'Él no la mató. Definitivamente.'" "'As el escritor y el escritor, estoy diciendo que no la mató. Es casi como un test de litmus para un público, para decir, "'¿Cómo es lo que es lo que es?'' Phillips continuó diciendo que la mayoría de las personas con las que ha hablado sobre la película parecían entender que Sophie no murió, y que el personaje de Arthur no habría sido capaz de hacerle daño a ella." Posteriormente, Phillips describió una breve escena eliminada, la cual ocurriría durante la aparición de Arthur en el programa de Murray Franklin. En la escena, puede verse a Sophie en su casa, aterrorizada por lo que estaba viendo en la TV. Esta breve escena habría confirmado al 100% que Arthur no mató ni lastimó a Sophie, así que tal vez haberla eliminado fue la decisión más acertada. Según Phillips, en la película elegimos mostrar todo desde el punto de vista de Joaquín. También cortamos una gran escena que incluía a Marc Maron y Bob De Niro, que no incluía a Joaquín. Lo hicimos por el simple hecho de que no involucraba a Joaquín. Toda la historia es contada desde su perspectiva, así que incluir la escena de esta mujer habría cambiado el ADN de la película. Y bueno, esto tiene mucho sentido. Sin embargo, no podemos evitar pensar que el efecto secundario de dejar el destino de Sophie en el aire hizo que una vez más la situación quede a interpretación. Joker es una película diseñada para estar abierta a múltiples interpretaciones, y la cuestión de si Arthur mató a la mujer de la cual estaba enamorado es uno de los misterios más grandes cuando uno ve la película, misterio que ahora fue resuelto por el mismo director. Sin embargo, no esperemos que Phillips revele todas las incógnitas de la película, y mucho menos que explique si los eventos realmente ocurrieron o tuvieron lugar en la perturbada mente de Arthur. Claro, ahora sabemos que Sophie sobrevivió, al menos que nunca haya existido. Porque en una película como Joker, las respuestas a las preguntas simplemente generan más preguntas. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas de cómics favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.